Hola, bienvenidos a mi canal a la tabena del motor, en este vídeo vamos a analizar el aceite para vehículos agrícolas Yondir Higar 10W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Para el mantenimiento de los vehículos agrícolas es bastante habitual ver este tipo de aceites, los cuales están considerados como UTTO y son aceites que están considerados como multipropósitos ya que sirven para lubricar distintos elementos que componen la maquinaria agrícola. En este caso concreto, el fabricante nos indica que este aceite se puede utilizar como aceite hidráulico, así como también como aceite de transmisión. Como viene siendo habitual en los aceites denominados OEM, aceites originales, hay poca o ninguna información publicada, no he visto nada siquiera en la página web oficial del fabricante, así que vamos a pasar directamente a los resultados del análisis de laboratorio. En cuanto a normas de homologación, el fabricante nos indica que este aceite homologa la norma de John Deere, JDM, J20C y J20D. También nos indica que homologa la norma RES 160, así como también API GL4. En cuanto a la viscosidad cinemática, 40 grados, 63, viscosidad cinemática a 100 grados, 9,9 e índice de viscosidad 142. Son valores promedios equivalentes a lo que es un 10W30. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos da un valor 9,4, un valor muy elevado, además tratándose de un aceite destinado para uso hidráulico o uso en caja de cambios. Es un valor que por un lado es muy elevado y desde mi punto de vista también veo que es un valor innecesario, ya que este tipo de aceites no están expuestos a los distintos tipos de ácido que se generan en la quema de combustible, por ejemplo, dentro de un motor. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor de 2,56. En cuanto al paquete de aditivos, molideno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, en este caso no se ha utilizado, fósforo y zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 1.169, 1.389, son valores muy elevados. Si comparamos, por ejemplo, en los aceites que se utilizan para motor, solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 700 y 900 partes por millón. Boro ha dado tan solo una parte por millón, eso lo podemos entender como un falso positivo. El boro, como tal, cumple distintas funciones, en algunos casos hace función de dispersante, en otros casos hace función antidesgaste, pero en este caso, independientemente del tipo de boro utilizado, una parte por millón, eso es nada, como indicado, eso es un falso positivo. Magnesio, es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, 109 partes por millón. En cuanto al calcio, que también hace función de detergente neutralizante, 3.715 partes por millón, que es un valor muy elevado. Como norma general, si hacemos una comparación con respecto a los aceites de motor, los aceites de motor se suelen utilizar concentraciones notablemente más reducidas, desde unas 1.500 partes por millón hasta unas 3.500 partes por millón aproximadamente. Es muy posible que este tipo de calcio, como hemos podido ver también en otros aceites de transmisión, no sea sulfonato de calcio, que hace función de detergente, sino que sea carbonato de calcio, que hace función antidesgaste. En cuanto al Wolframio, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, también conocido como tusteno, no se ha medido, desconozco si lo utiliza, pero en principio sospecho que no. Y en cuanto al titanio, que tiene propiedades muy similares al Wolframio, en este caso sí se ha medido y ha dado tan solo una parte por millón. Al igual que ocurre con el boro, una parte por millón podemos entenderlo como un falso positivo. En cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que mide en algunos laboratorios, sí que los aceites nuevos, vírgenes y sin utilizar, como es el caso, nos sirve como guía para poder intuir aproximadamente si el fabricante ha podido o no utilizar éster, ya que como norma general, cuando el fabricante utiliza éster, el parámetro de oxidación se eleva, no quiere decir que el aceite esté oxidado. En este caso ha dado un valor 21, muy posiblemente este aceite sí que pueda contener una pequeña concentración de éster. Aquí os dejo una captura de pantalla del documento en PDF que me manda a mí en laboratorio. A grandes rasgos aparecen todos los datos que ya os he indicado anteriormente más algún otro que dato adicional que yo suelo obviar. Si estás interesado en conocer más podéis pausar el vídeo y echarle un vistacico. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1720-1750 aproximadamente. Esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y como podemos ver es bastante pronunciada sin llegar a tocar la línea que ha marcado en horizontal. Esto es señal que el fabricante para la formulación de este aceite bien sí que ha podido añadir un poco de éster como hemos podido ver también el parámetro de oxidación que ha dado un valor 21 en torno a un 3% o 2% aproximadamente. O quizás es posible que el propio paquete de aditivos que ha utilizado el fabricante para la formulación de este aceite venga diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. La siguiente cresta también muy importante a tener en cuenta la que se forma en torno a 722 en la derecha del todo. No llega a tocar siquiera la línea de 10, hay bastante distancia. Esto me da que pensar que muy posiblemente el fabricante para la formulación de este aceite haya utilizado base mineral perteneciente a las bases grupo 2 o haya combinado una parte bastante importante de aceite base mineral grupo 2 combinado con aceite base hc perteneciente a las bases grupo 3. En esta otra espectroscopia en este caso por transmitancia la que hemos visto anteriormente era por absorbancia podemos ver el mismo patrón de crestas pero en este caso invertidas nuevamente en torno a 1720, 1730, 1740 podemos ver una cresta que si bien es pronunciada no llega a tocar la línea que he marcado en horizontal señal que sí que contiene una pequeña concentración de éster en torno a un 2% aproximadamente que muy posiblemente pueda venir dado del propio paquete de aditivos utilizado que éste viene diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. Y la siguiente cresta también muy importante a tener en cuenta la que se forma en torno a 722 la de la derecha del todo nuevamente podemos ver que dista mucho de tocar la línea que he marcado en horizontal señal que desde mi punto de vista la base predominante utilizada es base mineral y muy posiblemente combinada con aceite base grupo 3. En esta tabla podemos ver los distintos grupos en donde se clasifican los distintos tipos de bases que se utilizan para las formulaciones de los aceites. Tenemos las bases grupo 1, 2 y 3 que son bases que están consideradas como aceites base de origen mineral ya que son obtenidas directamente del crudo, del petróleo, aunque sí que es cierto que conforme aumentamos de un grupo 1 a un grupo 2 la calidad mejora notablemente y de un grupo 2 a un grupo 3 la calidad todavía aumenta exponencialmente. Y luego tenemos las bases que están consideradas como realmente 100% sintéticas porque son bases sintetizadas como son las bases grupo 4 que aquí entrarían las bases denominadas PAO y también las bases grupo 5 que aquí entrarían los ésteres, los nastalenos alquilados o el PAO. En este caso concreto el fabricante para la elaboración de este aceite, John Deere Higgard, la base predominante utilizada como indicado anteriormente sospecho que es base grupo 2 y es posible que también lo haya mezclado con base grupo 3. A esta base la ha alineado muy posiblemente con una pequeñísima concentración de éster que pertenece a las bases grupo 5. Que como he indicado anteriormente no es que el fabricante haya utilizado éster para mejorar lo que es la composición, de la base porque estamos hablando de un 2% aproximadamente sino que el paquete de aditivos utilizado ya contiene de por sí éster. Bien y llegamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada como hemos podido ver muy posiblemente aceite base mineral grupo 2 combinado con aceite base grupo 3 alineado posiblemente con una pequeñísima concentración de éster en torno a un 2% quizás un 3% aproximadamente. Lo que es la base es una base sencillita. En cuanto al paquete de aditivos me ha sorprendido que es muy graso viene muy bruto de fósforo zinc y calcio comparados con otros aceites destinados para transmisión como suelen ser los aceites 75W 80, 7590 y demás sí que tiene concentraciones similares aunque sí que es cierto que en muchos casos el zinc para este fin no se utiliza y lo que desconozco que intentaré buscar información o traer más modelos para más adelante es con respecto al paquete de aditivos típico que se utiliza en fluido hidráulico ya que he estado buscando información buscando análisis de laboratorio en distintos foros y no he encontrado nada al respecto. Entonces lo que es el paquete de aditivos en cuanto a su uso en aceite de transmisión es un paquete de aditivo muy graso muy gordo pero en lo que se refiere a aceite hidráulico no puedo decir si es mejor o peor comparados con otros aceites equivalentes en cuanto al precio la garrafa de 5 litros suele rondar en torno a los 30 euros aproximadamente no lo veo caro en este aspecto es el precio promedio de este tipo de aceite en garrafa de 5 litros y aquí además está el tema de que es el aceite original y como vosotros ya sabéis lo que es el aceite original denominado oem siempre suele ser un poco más caro que los que no son aceites oficiales y en este caso tiene un valor equivalente a otras marcas como Resol, Castrol, etcétera aunque sí que es cierto que como norma general el propietario de un tractor o los talleres que se dedican al mantenimiento de tractores no compran garraficas de 5 litros ya que los tractores como norma general y maquinaria de agrícola así como también maquinaria destinada al movimiento de tierra tienen elevadas concentraciones de este tipo de fluido hace poco de hecho hablé con un buen amigo mío que tiene una empresa de grúas y una de sus grúas utiliza 400 litros de aceite hidráulico imaginad tener que rellenar 400 litros a base de garraficas de estas chiquiticas como norma general para tal fin se utilizan bien barriles de 200 litros o bien unos pales que se venden con un tanque que lleva en torno a unos 1000 litros que lógicamente el precio sale mucho más económico para más adelante intentaré de hacerme con más modelos de este tipo de aceite de multipropósito destinado a maquinaria agrícola o maquinaria de movimiento de tierra para así poder comparar los distintos tipos de bases que se suelen utilizar para este tipo de aceites así como también los distintos tipos de paquetes de aditivos que se utilizan ya que yo principalmente estoy centrado en lo que es aceite de motor pero no este tipo de aceite multipropósito ya que es el primero que pasa por mis manos y la verdad que sintiéndolo mucho no puedo dar una opinión sobre si es mejor o peor que otros modelos porque sinceramente no tengo otros modelos para poderlo comparar pero para más adelante intentaré traerme algún otro modelo y hasta aquí el final del vídeo compártelo que de seguro tienes algún hermano un primo un cuñado un vecino un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atentos a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor suscríbete dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo un saludo